CUA Información Recibimos a Reinaldo Iturriza, quien fuera ministro de Comunas y Movimientos Sociales en Venezuela, también fue ministro de Cultura, está en el País Vasco, de la mano de las organizaciones Parte Artus e IPES, en unas jornadas muy interesantes llamadas América Latina, Nueva Fase en Disputa. El sociólogo, activista social, ha publicado este año su último libro, El Chavismo Salvaje. Le damos la bienvenida a Reinaldo y le preguntamos por este libro. Preséntanos, El Chavismo Salvaje. Gracias por la oportunidad de hablar del libro acá, y bueno, de Venezuela en general. Mira, este es un libro, este es un libro cronológicamente hablando, que va de 2007 a 2012, fundamentalmente. O sea, ahí es una colección de textos y tiene también algunos inéditos, que son los que terminan como de darle forma al libro. Yo comencé a escribir, digamos que sistemáticamente a partir de 2007. 2007 es un momento muy peculiar de la Revolución Bolivariana, porque habíamos, bueno, logrado como sortear y superar los múltiples obstáculos que nos puso el antichavismo, el imperialismo, los enemigos de la Revolución, tanto adentro como afuera, durante los primeros años, usualmente muy violentamente. En 2006 el presidente, el comandante Chávez, y bueno, todo después del chavismo, obtenemos la que ha sido la victoria electoral más importante hasta ahora. Y en 2007, digamos que yo creo que más nunca estuvimos en una oposición tan ventajosa como en ese momento. Y bueno, es un año hito, bisagra, pasan muchas cosas. En ese momento tan peculiar, a mí me comenzó como a saltar la angustia, una angustia que ya yo traía de los años previos, sobre la necesidad de dejar registro de todo eso que nosotros habíamos vivido. Sobre todo en los años 2002, 2003, el año del golpe, la movilización de calle, que era prácticamente permanente. Es decir, vivimos cosas que igual no las volvimos a vivir, con todo y lo que ha pasado en los años posteriores. Y bueno, esta angustia me obligó a sentarme, a tratar de ordenar las ideas, y por supuesto participar en el debate público. Hace el año de la propuesta de reforma constitucional, que era, bueno, el comandante Chávez se jugaba a la posibilidad de dar un salto adelante muy importante y profundizar la revolución en términos programáticos. Una propuesta de reforma que es rechazada por escaso margen. De hecho, la leyenda cuenta que la propuesta triunfa electoralmente, pero el margen era tan escaso que al final no se terminaron ni siquiera de contar los votos. Pero al final, bueno, el comandante Chávez asumió que la voluntad del popular había sido en contra. En fin, ya a partir de 2010, 2011, era muy evidente que eran más o menos los mismos temas que volvían siempre, no por casualidad, el tema del partido, el tema de la relación del partido con los movimientos, el tema de las contradicciones a lo interno del chavismo, absolutamente naturales, la necesidad de dar un debate sin cortapisas y de naturalizar, digamos, el debate, de no tenerle miedo al debate sobre las contradicciones internas del chavismo. Entonces, bueno, en el libro yo formaba parte en ese momento de un equipo que tenía, bueno, responsabilidades X, pero sin entrar en detalles, la cosa es que eso nos permitía un debate a lo interno también sobre decisiones muy importantes que se tomaban en el gobierno, de manera que hay mucho allí en ese libro de esa discusión como interna. Yo en el libro comento quiénes son los compañeros, los amigos y las amigas con cuya interlocución escribí muchas de las cosas que están allí. Y en 2012 ya estaba prácticamente listo, en 2012 pasa lo que ocurre, o sea, el comandante Chávez gana sus últimas elecciones, es el año del golpe de Timón, que es un discurso programáticamente muy importante, el 8 de diciembre hace su última intervención pública, y en 2013 ya teníamos otra vez elecciones presidenciales, me toca a mí asumir la responsabilidad en comunes y movimientos sociales, muy sorpresivamente, yo jamás tuve planes de asumir funciones de gobierno, por lo menos a ese nivel, y bueno, el libro quedó absolutamente en el olvido, naturalmente. En 2016, en enero de 2016, cuando me liberan de responsabilidad, me meto de lleno, lo primero que hago es meterme de lleno a escribir la continuación de este libro, que es en lo que estoy trabajando ahora, y bueno, cuando ya llevaba unos dos o tres meses trabajando, me dediqué a lo obvio que era publicar este, porque no tiene sentido trabajar en el otro, y bueno, más o menos esa es como la historia de, digamos, el contexto que explica el libro, luego está por supuesto el título, un título claramente que provoca, que sí, que es polémico, que muchos amigos me dijeron que no lo pusiera ese título, porque, bueno, hay todo un tema sobre, es decir, el chavismo es inconcebible sin su estigmatización, sin su criminalización, sin la invisibilización de su base social, el chavismo lo que hace es de hecho invisibilizar a una parte del pueblo mayoritaria, es el detalle, ¿no?, invisibilizada históricamente, entonces, bueno, ¿por qué seguir metiendo el...? Bueno, pero precisamente la idea de utilizar lo de salvaje va por ahí también, luego hay una discusión más... o sea, te estoy contando la cosa muy como a nivel superficial, hay, por supuesto que en el libro plantea debates más de fondo, hay en alguna parte del libro, yo planteo que tiene que ver con esto de las contradicciones internas del chavismo, planteo que hay un chavismo más oficial, oficialista, el oficialismo, lo trabajo así, hay un chavismo popular, que es el chavismo mayoritario, y está esa tensión permanente entre esas dos líneas, dos grandes líneas de fuerza, luego, por supuesto, la realidad es mucho más compleja, ¿no? Hay... el oficialismo no es la burocracia, es decir, hay una manera... hay una caricaturización también del tema del poder, hay una... de la misma manera que hay... o sea, que se fetichiza el poder también, es decir, uno puede ser muy activista de movimiento social y tener una mentalidad claramente oficialista, y hay muchos compañeros funcionarios del gobierno que tienen una mentalidad radicalmente democrática, es decir, no es automático estar en el gobierno y ser oficialista, entonces, bueno, me meto como... a profundizar en el tema, la revolución bolivariana no se hace desde el Estado, un Estado muy corrompido, concebido, concebido, digamos, de acuerdo a los intereses de la oligarquía, de la burguesía, en parte lo que nosotros estamos viviendo ahora tiene que ver con la estrecha alianza entre muchos elementos dentro del Estado con la oligarquía, pero nosotros tenemos que hacer la revolución con el control del Estado, o sea, hay una disputa en el Estado, o sea, el Estado es un campo de fuerza en disputa permanente, y de la misma manera que se debe decir eso, también hay que decir que es inconcebible la revolución sin esa disputa, es decir, me refiero, hay mucha gente dentro del Estado que está en permanente alianza con la calle, con el movimiento, con el chavismo popular, y viceversa, pues, ¿no? Hay mucha gente fuera del ámbito estatal que en lugar de ponerse para radicalizar la revolución bolivariana, muchas veces sirve de freno. Entonces, no es automática la relación, es una discusión que, bueno, en la que tratamos de meternos con algunos, digamos, con alguna profundidad teórica, si se me permite la expresión, en algunos textos, y, bueno, pero sobre todo, también, ¿no?, ese fue otro esfuerzo que hicimos, cómo dar estas discusiones y salir como del lenguaje, o sea, cómo llevar esa discusión, o mejor dicho, cómo escribir y dejar registro de cómo se están discutiendo estas cosas en la calle, y no en la universidad, más allá de la academia, bueno, porque son cosas centrales, son cuestiones fundamentales que se están discutiendo permanentemente, y de las que hay que dejar en constancia y participar en el debate, en fin. Ahí, para cerrar la idea, hay una parte en la que yo planteo que uno de los problemas que deja en evidencia el chavismo como sujeto político es que tanto derecha como izquierda los constituye una manera de concebir el mundo, de entenderlo, ¿no?, esto es un episteme, ¿no?, una manera de entenderlo. Y hay una larga tradición en América Latina de reflexión sobre estos asuntos, esto no es absolutamente novedoso, yo lo que hago es como, y con mis limitaciones, digamos como rescatar esa tradición, y, bueno, plantear que si nosotros seguimos pensando en términos de civilización y barbarie, y si seguimos pensando desde la izquierda como agentes civilizadores del pueblo ignorante, que no sabe, que no tiene idea de cómo se construye el socialismo, es decir, si nosotros nos seguimos viendo como la vanguardia en términos, digamos, negativos, bueno, eso es un lastre, es un obstáculo permanente a la radicalización del proceso bolivariano, hay que ir más allá de ese criterio de inteligibilidad civilización barbarie, entonces, bueno, por ahí también tiene que ver el tema de los salvajes, ¿no? O sea, hay una cosa allí que a nosotros, quienes nos formamos en la tradición política, en la cultura política de izquierda, también lo planteo en varias oportunidades durante el libro, el chavismo es algo que nos interpela permanentemente, yo puedo decir con absoluta propiedad, y es parte de lo que estoy escribiendo ahora, para mí el chavismo significó en los primeros años, 2000, 2001, en el 99, en el momento que el comandante Chávez asume la presidencia, para mí significó una, o sea, a mí me, me cambió radicalmente la manera de entender la política, es decir, después de que yo vi al pueblo en la calle, a ese pueblo que nosotros nunca vimos en la calle, con el que no nos relacionábamos estando en la universidad, al que idealizábamos, al que, al que leíamos sobre él en los libros, pero no lo conocíamos, es decir, cuando lo vimos haciendo política, nosotros entendimos que teníamos que bajarnos un poco del pedestal y comenzar a aprender de la manera como el pueblo se estaba politizando, además, como estaba haciendo ejercicio de la política revolucionaria, entonces, el chavismo también está planteado allí, el chavismo es una cultura política, hay una cultura política chavista, que bebe, que no se puede entender sin el aporte de la cultura política de izquierda, pero que la interpela muy radicalmente, bueno, esa, en términos un poco desordenados, eso es parte de lo que está planteado en el chavismo salvaje. Reinaldo, hay un discurso, yendo un poco a la actualidad, incluso a la fotografía mediática de Venezuela, hay un discurso que presenta, incluso desde la cierta izquierda, al presidente Nicolás Maduro, como un político que habría traicionado la tradición chavista y el propio mensaje del comandante. ¿Qué opinas? Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo, yo creo que es una manera, sí, es una cosa que está como muy presente, está como muy, mira, el comandante Chávez muere el 5 de marzo de 2013, y, yo recuerdo que a mí me entrevistó un periodista no recuerdo de dónde, creo que de Argentina, yo estábamos en ese momento llevando los restos del comandante Chávez a Fuerte Tuna, y, bueno, de casualidad a mí me toca atender la llamada, es decir, yo estaba hablando por teléfono y al lado estaba el carro que llevaba los restos del comandante junto con una movilización masiva, multitudinaria, y recuerdo que él comenzó a plantearme preguntas respecto de la sucesión, y respecto de, bueno, de las limitaciones profundas que suponía la no presencia del comandante y cómo era muy difícil concebir la continuidad de la revolución bolivariana sin el comandante, y, bueno, yo recuerdo que yo interrumpí la entrevista y le dije, hermano, primero, o sea, primero usted no es el momento, por supuesto, muy afectado por las circunstancias, ¿no? Es decir, ¿te parece pertinente esa discusión en este momento? Es decir, aquí nosotros estamos bastante, nadie como el pueblo venezolano está consciente de lo que supone la pérdida del comandante, nosotros no, tenemos que construir el liderazgo que nos permite, que nos permite, eso es un falso problema, ¿no? Nosotros tenemos que construir el liderazgo que haga posible la continuidad de la revolución bolivariana, nosotros no podemos sentarnos ahorita a lamentarnos porque no está el comandante Chávez, ¿no? Yo creo que con el presidente Nicolás Maduro, creo que esa ha sido la actitud del chavismo mayoritario, ¿no? Esa fue la persona que el comandante orientó que era a la que le correspondía pues asumir el liderazgo en este momento histórico, pero no porque lo dijera Chávez simplemente, sino por las, bueno, por las características, por las actitudes, por la capacidad de Nicolás Maduro, y yo creo que yo creo que se ha sido sumamente severo con la figura del presidente, yo creo que ha debido sortear, o sea, cuando se dice que el presidente ha debido enfrentar en un periodo bastante corto, dos, tres, bueno, ya cuatro años lo que enfrentó el comandante Chávez en quince años, eso no es una exageración, eso es así tal cual, y sí creo que los enemigos de la revolución han sido bastante hábiles en aprovecharse de contradicciones internas, de tensiones internas, y sin embargo me parece que es mérito al presidente Nicolás Maduro haber logrado preservado la unidad del movimiento, y para redondear, es decir, en definitiva creo que yo creo que la historia la reconocerá el presidente Nicolás Maduro todo el mérito que reviste el hecho de haber sobrevivido, de haber llevado adelante la revolución a pesar de todas las adversidades, sobre todo el brutal ataque económico al que está sometida la sociedad venezolana, se le reconocerá todo el esfuerzo que ha hecho por preservar la unidad del movimiento, y más recientemente, bueno, cuando ya todo el mundo daba por hecho que la revolución bolivariana iba a ser derrotada cuando era inminente, bueno, es así desde el año pasado, desde el año 2016, las elecciones, el chavismo pierde unas elecciones muy importantes en diciembre de 2015, el antichavismo retoma el control de la Asamblea Nacional, en enero el presidente asumiendo funciones de la Asamblea Nacional le da seis meses al chavismo para ser derrotado, es decir, anuncia públicamente que en seis meses salen del gobierno, y bueno, estamos aquí todavía, no solamente estamos aquí, el antichavismo hizo un esfuerzo que nadie se imaginaba que iba a hacer, es increíble cómo han desperdiciado el capital político que lograron acumular en Malalit casi siempre, bueno, los años precedentes, y con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ahorita el 30 de julio, que es una iniciativa del presidente que incluso había reservas internas, eso es público, había reservas internas en el interno del chavismo respecto de la pertinencia de una medida tan, sabes, porque nos estábamos jugando todo y si perdíamos, tal, bueno, mira, se logró destrancar el juego político, logró imponerse la paz en Venezuela, nosotros venimos de cuatro meses entre abril y julio donde vimos cosas que no habíamos visto en 18 años, cosas realmente, bueno, con la misma brutalidad que se está atacando la economía, esa misma brutalidad llevada a la calle y, oye, para los estándares de Venezuela es bastante, ¿no? Porque ya hemos visto muchas cosas, francotiradores en 2002, disparando contra unos y otros, pero eso de que se quemara gente en las calles, es decir, vimos cosas muy, nosotros estuvimos al borde de una guerra civil, eso no es una exageración, hay varias cosas que podría contarte, no tenemos el tiempo y eso es mérito del presidente Nicolás Maduro, por supuesto hay un pueblo allí resistiendo y prestandole su apoyo y exigiendo, interpelando a su gobierno, al mismo presidente, pero tú no le puedes restar mérito al presidente Nicolás Maduro sin salvar su responsabilidad en cuestiones, yo creo que hay que reconocerle el mérito político que tiene. Fuiste parte de la llamada Plataforma Popular Constituyente, también de una iniciativa llamada Chavismo Bravío, ¿nos puedes explicar estas dos ideas? Sí, es lo mismo, el Chavismo Bravío digamos es como una como una idea fuerza termino imponiéndose lo del Chavismo Bravío pero realmente es la Plataforma Popular Constituyente, la Plataforma es una bueno, es una plataforma literalmente por supuesto, que integra varios movimientos, ahí está el movimiento de pobladores y pobladoras, está la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, hay bueno, compañeras feministas, también hay movimientos de estudiantes, nosotros creemos que hay ya esto tiene que ver con entonces los debates más internos, hay que es decir, para ponernos en contexto finalmente la oposición decide no participar en las elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, lo que permite el hecho de que no esté la oposición permite que se multipliquen las candidaturas dentro del chavismo, entonces terminó siendo como una suerte también de oportunidad para que se dirimieran o para que se mostraran las distintas tendencias, por decirlo de esa forma, hay que recordar que no era es decir, la elección no fue una elección de partidos sino más bien de hay constituyentes digamos que eligió todo el pueblo venezolano pero ahí también se eligieron constituyentes sectoriales, 11 sectores, trabajadores, estudiantes, comunas, pensionados, los pueblos indígenas eligieron sus constituyentes entonces bueno, a nosotros nos pareció importante poner primero, mira, primero poner el cuerpo decir presente y apoyar la convocatoria a la constituyente por supuesto como ya te comentaba, como ya te adelantaba había reservas incluso dentro del chavismo respecto de la necesidad o de la oportunidad de la convocatoria y en ese momento postularnos como candidatos era una manera de respaldar la iniciativa y fundamentalmente lo hicimos con esa intención con la intención de respaldar y de movilizar el voto luego en campaña digamos propiamente bueno naturalmente poner sobre la mesa la agenda de los distintos movimientos y allí bueno sí claramente diferenciándonos de las tendencias que nosotros consideramos más conservadoras más reformistas más socialdemócratas de toda la revolución creemos que es indispensable que se profundice en el proceso de renovación de la clase política creemos tenemos una serie de propuestas en lo económico en materia de vivienda en materia de es decir creemos que la autogestión tiene que seguir siendo como además está claramente planteado programáticamente por el comandante Chávez mismo en varias intervenciones públicas en el plan de la patria que es como nuestro documento programático central que es la propuesta del gobierno del comandante Chávez en 2012 que el presidente Nicolás Maduro suscribe naturalmente el mismo gobierno es decir creemos que hay cosas fundamentales que están planteadas allí que bueno que por motivos en los que no podemos ahondar ahorita están en disputa en Venezuela hay varias disputas simultáneas entre ellas hay una disputa al interno del chavismo bastante fuerte yo creo que lo que no hay que hacer lo que hay es que desdramatizar estos asuntos esto ocurre en todos los procesos revolucionarios siempre hay tendencias digamos burocratizantes y tendencias bueno más digamos más radicalmente democráticas yo creo que de hecho Venezuela es un caso como curioso porque porque suele ocurrir que bueno que una parte del movimiento se corre hacia el extremo izquierdo y pone en peligro la estabilidad eso no ha pasado no ha pasado en ningún momento lo que creo que en general ha habido una confianza bastante grande en el liderazgo de la revolución y viceversa creo que el liderazgo político ha tendido a escuchar las demandas populares pero siempre hay el riesgo de que una parte de la clase política o de la burocracia política bueno desatienda las demandas populares y lleve la cosa por otro rumbo por un rumbo distinto de la concejable entonces bueno nosotros creemos que eso nos parecía fundamental acompañar la propuesta de la constituyente y por supuesto que no íbamos a desaprovechar esa oportunidad para plantear todas estas cuestiones públicamente en la calle la ciudad la ciudad de la ciudad que no íbamos porque no íbamos